Música 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 Sé que hay muchos que recuerdan como el lomba de la cuadra Música La vivía en mi bicicleta que nunca se me bajaba Música Mi mujer se quedó conmigo en todas las condiciones Música Aunque ahora ya con menos tarde en el trato siempre en tricol Música 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 Ya me despido, soy amigo y gracias por las atenciones Aquí les dejo mi corredor y fíjense señores